Durante el sitio de Coautla, Narciso Mendoza, el niño artillero, pertenece a la tropa infantil Compañía de Emulantes, creado por José María Morelos y Pavón, y que participaron en la Guerra de Independencia de México. No te pierdas las actuaciones de Lili Aragón, Mario Hernández y Aldo Tabone en el cortometraje histórico Narciso. ¡Te equivocaste! ¡Oíste mal! ¡Vamos a las bolas de candé! ¡Ahora te quedas! ¡Y ustedes! ¡A cuidar el cañón! Cortometraje Narciso, lunes 12 de mayo, 10 horas, con retransmisión a las 19.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.